La Subsecretaría de Cultura La Subsecretaría de Cultura, en este caso el día sábado 15 de septiembre, este sábado no, el próximo, también en el Centro de Convenciones, desde las 9 y media de la mañana ha producido una cantidad de charlas, muestras de danza, videos, debates, películas, en fin, toda una jornada multidisciplinaria que tiene como eje el tema de la sociedad actual, los adolescentes, la sociedad actual, la tecnología, temas que tienen que ver con la salud, con el psicoanálisis, esto está organizado por el Centro Psicoanalítico de Bariloche, a través de la filial de Villa de la Angostura y con el apoyo de la Subsecretaría, que reitero, esto va a ser el día sábado 15, desde las 9 y media de la mañana. La Subsecretaría de Cultura